No, no le he parado, no le he tocado nada, está solo la ventilación. No, no le he parado, no le he parado, está solo la ventilación. No, no le he parado, no le he parado, está solo la ventilación. No, no le he parado, no le he parado, está solo la ventilación. No, no le he parado, no le he parado, está solo la ventilación. No, no le he parado, está solo la ventilación. No, no le he parado, está solo la ventilación. No, no le he parado, está solo la ventilación. No, no le he parado, está solo la ventilación. No, no le he parado, está solo la ventilación. No, no le he parado, está solo la ventilación. No, no le he parado, está solo la ventilación. No, no le he parado, está solo la ventilación. No, no le he parado, no le he parado, no le he parado, está solo la ventilación. No, no le he parado, está solo la ventilación. que son ahora, se presenta la inspiración de las plazas públicas ocupadas, de enero a julio, de 2013, y consta informe del personal técnico del Servicio Social de Base, tanto visto bueno, visto también el informe de intervención que consta con situación bastante, que es una asociación dominativa y que el presupuesto es adecuado a la naturaleza del acto que se pretende reconocer, visto también el análisis jurídico aquí del informe de Secretaría, que se cumple los requisitos a juzgar por el Servicio Social para proceder a las liquidaciones mensuales, que se incluye también el listado de plazas agregadas según grado y la cuantía que se ha de pagar, se ajusta a la tarifa de tres emergentes, vemos también que de conformidad con el artículo 59 del Real Dice, que en el programa 1990 de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del 1.6 de abril, que en el programa 1998 del 28 de diciembre de reguladoras de acción anotales en materia de presupuestos y en relación con el artículo 169 del Real Dice, legislativo 2-2004 del 5 de marzo, que dicha obligación se ha dividido. Por todo lo visto, por tanto, concluyo. Este grupo considera que se debe autorizar, disponer y reconocer las cuantías señaladas en las liquidaciones presentadas por la empresa Inágenes de Servicio Social. Correspondientes a los meses de enero a junio de junio. Y requerirles también a dicha empresa que cumplan con el cambio de las cuantías de las visualidades correspondientes al cambio no abonadas hasta la fecha. Además, efectuar también las mejoras de los mil euros anuales en ajardinamiento, mobiliario, con declaraciones adecuadas, siempre adecuadas, para favorecer el bienestar de los usuarios, familiares y trabajadores de dicha residencia. Sí, venimos, pues otra vez, de jadez de funciones y la pasividad del anterior rodiano socialista, que todo el mundo se pregunta cómo es posible que tengamos que pagar 240.000 euros de febrero, de febrero, cuando había dinero. Entonces, por supuesto, estamos a favor de pagar. A lo que se comprometió el Ayuntamiento de Montermoso y los compromisos y obligaciones que tiene el Ayuntamiento con la empresa adjudicataria. Pero también decir que es muy peligroso que la empresa, por su parte, decida tampoco cumplir sus obligaciones. Entonces, efectivamente, vamos a votar a favor de que se abone lo que corresponde al Ayuntamiento de Montermoso, pero pedimos al equipo de gobierno que vigile, sobre todo, que la empresa adjudicataria junta también sus obligaciones y, sobre todo, pues teniendo en cuenta el compromiso que adquirió de realizar una serie de mejoras antes de final de año. Entonces, simplemente pedir eso, que se esté vigilando el cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria y, de hecho, también el cumplimiento de las mejoras a las que se comprometió. En caso de que no cumpla por sus compromisos, no, entonces pedimos que el Ayuntamiento tome medidas. Sí, gracias, José. Buenas tardes. Nos alegramos de que se traiga este asunto, lo vamos a votar a favor. Y nos alegramos tanto porque durante meses nos hemos estado preocupando, dirigiendo continuamente, que esto sepa. Porque estamos hablando de que son subvenciones que este Ayuntamiento las pobló en el mes de febrero y nos encontramos casi en el mes de octubre y todavía no se ha parado. No tenemos la demora. Una aclaración y se está culpando al anterior gobierno. Este gobierno lleva ya 100 días. El día de hoy cumple 100 días. Yo creo que en 100 días se podría haber resuelto esta situación de impagos por la residencia de Marriott. Fundamentalmente porque este grupo hace dos meses ya, mediante un escrito, solicitó la celebración de un pleno extraordinario para tratar este asunto y para que de una vez por todas se resolviera la situación de impago de las nóminas que tenían los trabajadores. Fundamentalmente, a la hora de las descritas por la empresa, por la sostenibilidad imposible de mantener unos pagos cuando no se están recibiendo un ingreso. Se está hablando que se debe un canon, sí, pero nada tiene que ver. Las cantidades que se adeudan al concesionario por el mantenimiento de las plazas asistenciales con el canon que está establecido en el tiempo. Nosotros también corroboramos que se tiene que pagar por parte de la empresa y entendemos que una vez que se manda el distrito, que el pago por parte del Ayuntamiento, la empresa abonará estas cantidades. Y decía lo del libro extraordinario y que nos ha sorprendido porque con posterioridad en nuestra petición ha habido otros plenos extraordinarios en este Ayuntamiento que han traído temas que quizás no eran de tanto interés y de tanta importancia como el del pago de la residencia. Y eso sí que nos ha sorprendido. Y desconocemos cuál es el verdadero motivo que ahora mismo les trae a ustedes a pagar. Posiblemente la empresa que haya amenazado con dejar la concesión, con el problema importante que iba a ocasionarnos al pueblo y sobre todo la atención de las personas mayores. Y entonces, pues bueno, entendemos que puede ser ese uno de los motivos, puede ser otro de los motivos, como dijo su compañero de la profesión informativa, que hasta ahora no tenían los informes del Ayuntamiento precisos para hacer el pago, pero en definitiva, sí nos alegramos. Y sí nos gustaría conocer, porque la residencia de mayores creo que depende de una delegación, de una concejalía, que es la de servicios sociales. Nos gustaría conocer en primera mano, señora alcaldesa, quién ostentaba la delegación de servicios sociales en la anterior legislatura, en ese equipo de gobierno del PSOE y de unidad por los intercursos que reunió este pueblo durante los últimos paros. Nada más. Primero, ahora tomamos notas de lo que han dicho los distintos grupos, de que la obligación, de que la residencia y de que el ayuntamiento, tiene que tomar notas. Es un dinero que viene específico para la residencia, que viene al ayuntamiento y al encuestamiento, solamente es menos transmisor. Entonces nosotros eso es lo que estamos haciendo. El motivo de que me voy a hacer eso es precisamente porque todos los trámites que se tenían que realizar se han realizado y ya se puede hacer el pago correspondiente. El motivo de que no se haya hecho antes, nosotros ya estábamos realizando lo que se podía pedir, lo que se quería para el pleno, ya se estaba realizando. Nosotros ya estábamos realizando lo que se podía pedir, lo que se quería para el pleno, ya se estaba realizando. Entonces nos parecía más conveniente seguir agilizando a entretenernos, digamos, en un pleno. Aquí ponemos bien la iniciativa, pero no se ha hecho precisamente por eso, porque se estaba gestionando lo que tenemos que hacer y le estábamos dando a respuesta a la presión del pleno y le estábamos dando ya respuestas. ¿Segundo? 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 Bueno, pues como con muchos de todos los que habría estado hablando, voy a preguntar a favor, por cierto, a una iniciativa que no le exige a mí, en un punto de que está aquí en el caso, es que efectivamente, que si nosotros, la iniciativa que está aquí en este caso, hace los pasos correspondientes, por lo que tiene, hay una iniciativa que también se le exige a la empresa que efectivamente lo haga también, lo que le corresponde, para ver que hay ciertos vídeos y no hay muchos aprovechamientos de la empresa pública también, con respecto de las épocas que lo ha producido. Gracias. 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 Ben, otra cosa que llamó mucho la atención es que el portavoz del FP nos llamó esa trivia que nos pusiera representantes de la comunidad a un miembro del grupo socialista. Eso llamó mucho la atención, a mí muchísima gente que nos ha transmitido, le da mucho la atención y les ha quedado la duda que si fue a cambio, ¿vale? Por último, deciros que la dictadura terminó hace muchos años, hoy por suerte vivimos en democracia, una democracia que dijo en las urnas no a Carlos Labrador y deciros que por mis narices, si tengo que ir al grupo mixto, me iré al grupo mixto. Pero no vamos a consentir que usted se siente a él, no lo vamos a pedir, lo hemos hablado y no lo vamos a pedir, porque así me lo pide la gente, así me lo pide la gente, por favor, respeto, así me lo pide la gente, es más, me lo ruega, me ruega, no permita Blanca, por favor, que echen a Rosa para que nos represente Carlos. Y repito, si nos tenemos que ir al grupo mixto, nos iremos al grupo mixto. Pero por mis narices, que usted no se sienta ahí. Muy bien, señor. Gracias. Sí. En primer lugar, nosotros estamos dispuestos a permitir dotar al ayuntamiento del equipo que nos sintiera para la necesaria actividad coquillana normal. si se considera que se necesitan dos concejales liberados a la completa pero que se está descubriendo aquí pues no tenemos ningún problema con respecto a las abusaciones por parte de la portavoz de Vox yo no sé de dónde se saca que nosotros hemos inventado una moción de censura es decir una moción de censura no sé no sé de dónde lo se saca y eso me parece muy grave sorprende sorprende oye, el tipo de gobierno pide de Vox precisamente cuando viene despotricando y tapándole de extrema derecha o de más barbaridades hace cuatro años por lo menos sorprende y se podría entender si después de una serie de conversaciones con todos los grupos políticos lo hubiéramos grabado es que ni siquiera se han reunido con nosotros yo ahora mismo estoy dispuesto a firmar por escrito a comprometerme por escrito que no va a haber ninguna moción de censura y no vamos a participar en ninguna moción de censura a favor del portavoz del grupo socialista lo pongo por escrito y gratis sin liberaciones lo pongo por escrito de verdad no sabéis lo mío con nosotros es decir oye estaría bien oye vamos a tantear no sé oye propuestas no sé nada nada entonces no sé de dónde saca pues de toda esta esta serie de acusaciones yo te he pedido yo te he pedido también acusar desde que en una finca sinceramente oye es decir ¿cómo se como se disculpe? pues una mentira no es a ninguna finca ni que finca ni que con quién es decir no, no, no es que no vale no vale acusar sin dar datos pruebas y las pruebas no, no, no las pruebas se enseñan aquí aquí es decir aquí doy permiso de verdad y si alguna prueba sí, sí por favor por alusiones por alusiones yo quiero que esto todo cerrabe porque sí voy a tomar no me ha faltado mucho por ahí por Facebook pero ya esto ya que me caía un pleno de decir que yo me he perdido en una finca ¿dónde? ¿dónde? no sé ¿en qué finca? con ello es decir que solo para empezar cualquier persona que sepa contar solo que sepa contar de cuatro sin quitar a la persona escrita cuatro y dos o seis no hace mal porque para lo que yo sé para conseguir alcaldía la lista no ha votado o mayoría solicitada muy bien desde que me he reunido que me he reunido en una finca quiero que esto condena porque lo voy a lo voy a necesitar por otra parte de la verdad de verdad sí yo te comprometo si el Partido Popular hubiera no le hubiera gustado que la candidata de Unidas Podemos fuera alcaldesa no hubiéramos tenido ningún problema de vestidura votar a favor de candidatos del Partido Social ninguna hace cuatro años lo demostramos votando a la candidata de Unidas Podemos ningún problema que no nos gusta no queríamos la continuidad y era una cosa que teníamos decidido desde el principio es decir que no queríamos una continuidad del grupo socialista en el ayuntamiento porque pensamos que nos está haciendo bien y que hay que cambiar entonces por eso esas acusaciones sinceramente sirven para justificar lo que están haciendo es decir un pacto pero bueno oye uno están diciendo sobre eso depende por eso oye uno están diciendo que los de Vox son muy malos ahora resulta que no son tan malos ¿de acuerdo? y los de Vox que están diciendo los de Vox no sé qué hay detrás pero bueno se tendrán que pedir a sus votantes ¿de acuerdo? pero no nos miran a nosotros porque yo de verdad me comprometo y lo cumplo y lo firmo con el quito ¿de acuerdo? yo y todo el grupo municipal de popular ¿vale? que no habrá moción de censura lo firmo mañana sí yo pensaba que estábamos hablando de las liberaciones de estos dos señores y no de mis personas porque que esta señora hable de que yo tengo ansias de poder y que a mí los de Vox no me han querido pues seguramente habrá que valorarla a ella ansias de poder es quien hace cuatro años quiso dar un golpe a la democracia y juntarse con la derecha y con unidas por Montahermoso para quitarle la alcaldía a la que ganó las elecciones que fue una compañera mina socialista ansias de poder es querer ahora cobrar 20.000 eunitos al año usted y otros 20.000 el compañero que está ahí no sabemos cuáles son los motivos de su silencia nada más que cobrar 160.000 euros en una legislatura 160.000 euros de lo que van a cobrar ustedes en una legislatura por llevar dos delegaciones que las podían haber llevado perfectamente sus concejales los concejales del equipo de gobierno y miren aclaraciones nosotros también vamos a hacer aclaraciones la primera nunca unidas por Montahermoso se ha dirigido a este grupo ni a este partido para buscar apoyo y cerrar un acuerdo de legislatura todavía estamos esperando que de igual manera que hicieron nuestros compañeros en la anterior legislatura vinciéndose al grupo unidas por Montahermoso se cerrara un acuerdo de legislatura parece que el problema soy yo y yo no soy ningún problema ni tengo ansia de poder ni tengo ningún tipo de interés en hacer nada más allá de que si voy a haber un acuerdo y yo soy el que sobra había sido el primero que junto con un acuerdo de mi partido habría cogido las puertas que me había ido con la misma responsabilidad que llegué en el año 2003 otra cuestión si a mí no hay que ir a Montahermoso a la señora Blanca Retortillo le quieren menos de la mitad que a mí menos de la mitad que a mí y si a mí me dicen también que usted haga un poco lo posible para que no cobre usted ni un solo duro del ayuntamiento pues a la gente que me lo dice le digo que se dirijan a los del equipo de gobierno que son los que le van a dar el dinero no pacto por mucho que se diga por mucho que se diga y por mucho que se quiera utilizar a ese grupo municipal y a este grupo municipal nosotros nunca nunca nadie de mi partido ni nadie de este grupo se ha reunido ni con el partido popular ni con Vox usted en primera persona puede dar por hecho que esto es así los señores del partido popular dan por hecho que esto es así nunca nos hemos reunido lo que demuestra que nunca porque los números no salían hemos querido hacer nada por conseguir esa alcaldía es cierto que nosotros candidatamos pues sí y la responsabilidad de los que votaban en ese momento podían tener la libre elección sin ningún tipo de concesiones ni sin ningún tipo de contemplaciones de habernos dado la alcaldía si hubieran querido hacerlo nosotros votamos a nuestro candidato que es lo que la urna es novitero y respetamos en todo caso la mayoría en este caso la lista más votada que era la de unidas por monteros ¿podemos haber hecho y haber dado concesiones y liberaciones y haber llegado a un acuerdo de siete o de ocho concejales para haber tenido la alcaldía? sí nunca lo hicimos nunca nos reunimos con nadie nunca sin embargo hoy aquí vemos que se están comprando voluntades es evidente que se están comprando voluntades ahora parece que no hay problema en este pueblo parece que no hay ningún problema en este pueblo cuatro años machacó la mente pleno a pleno al equipo del gobierno preguntándole por esto por lo otro parece que en cien días el gobierno se han resuelto todos los problemas de este pueblo claro el dinerito es lo que vale el callar el callar la foca esto con respecto a la forma y con respecto al fondo a lo de Rodríguez nos sorprende que el comunismo Montemuseña haya desaparecido nos sorprende el señor Martín sobre todo que pase y que blanquee a la extrema derecha y que el pueblo de Montemusio vaya a ser noticia a nivel nacional mañana en los informativos o hoy en los informativos de Canal Extremadura blanqueando a un partido de extrema derecha a un partido que durante la campaña electoral a los votantes de Montemusio le han estado diciendo barbaridades de los inmigrantes de la persona del colectivo LGBTI que niegan el cambio climático que niegan la violencia machista que están en contra del salario interprofesional de la subida del aumento de las pensiones eso es lo que estamos planteando hoy aquí señorías del gobierno e insisto en ningún momento nos han dirigido a nosotros para intentar llegar algún tipo de acuerdo y por último nos sorprende la poca memoria del equipo de gobierno y la poca memoria de algunos la portavoz de Vox hablaba barbaridades de las dos concejales que unidas por Montemusio que vienen en el anterior equipo de gobierno en sus víctimas hablaba de que estaban liberadas que estaban por dinero hablaba de lo que les interesaba al pueblo que solamente les interesaba el dinero pero entonces parece que ustedes no velaban por los intereses de Montermoso como bien predicaba la señora portavoz de Vox y nos sorprende también su poca memoria de ser señalados por esta señora y por ese grupo y que hoy se les olvide todo y el silencio de ellos y el voto de ellos les haga ver las cosas de otra manera nos sorprende mucho nos sorprende que vayamos a hacer noticias es un día triste para este pueblo pero 160.000 euros cuesta el silencio aquí a los personales en primer lugar decir que nosotros no hemos renunciado a nada me afilié al partido a las juventudes comunistas con 15 años con 17 años me suspendieron una oposición por ser comunista una oposición muy importante en el que la situación de la vida me alegro de que me suspendieran porque vivir algo después y no mejor con uno de los los que sabían pero cuando te pasa eso en el que se queda en el proceso comunista recuerdo que yo le voy a ir aquí a este también nosotros no hemos renunciado ni nos damos a renunciar a nada hubo este acuerdo o este apoyo que hemos hecho por el año nosotros no hemos renunciado nada nosotros vamos a hacer un acuerdo con el grupo mismo lo está diciendo por favor vamos a hacer un acuerdo con el grupo pero primero que hay que decir estáis hablando del dinero yo me extraño mucho que habéis del dinero incluyendo ya se lo dije el otro día aquí a los imágenes incluyendo lo que hay que pagar a la servida social como si bien eso se cobrara cuando usted es alcalde solo es el alcalde era descontándole la servida social que pagaba el trabajador y descontando la hacienda es decir que la sociedad tenía que sumar que la hacienda se le pagaba el sueldo más la hacienda que le correspondía más la servida social me sorprende mucho pues todo lo contrario es decir incluir en el sueldo lo que no es sueldo y decir que van a cobrar lo que no van a cobrar que es la seguridad social entonces no es el sueldo que se ha hecho no es para comprar a nadie no se compra nadie con ese sueldo porque si fuera para comprar si alguien hubiera querido vencerse hubiera exigido lo que correspondía decimos que un cierto se ha congelado y la suelda que correspondía tal y como veníamos anteriormente era un 20% que era lo que ha subido en salarios mínimos que tenía que ser 1080 si se hubiera subido subiendo como se subía normalmente nosotros la idea que teníamos en un principio y así lo planteamos cuando cuando pasaron las elecciones cuando las elecciones nos dijo el resultado que dio las elecciones nosotros hicimos un planteamiento y fue la idea que teníamos nosotros habíamos planado la elección pero no teníamos una idea absoluta nosotros considerábamos que el suyo era que gobernaban nosotros es decir nosotros dicen que no nos hemos reunido unidos con ustedes no es cierto nosotros no nos hemos reunido con ustedes le hemos planteado nosotros le hemos planteado que se acercan que se acercan en la sesión de invertidura que se acercan que ustedes me han dicho no nos vamos a tener nosotros vamos a presentar la elección eso es cierto entonces no digan que no nos era un niño sí que no nos hemos reunido y nos han dicho además cosas que nos sorprendió porque nosotros íbamos planteando y teníamos un planteamiento para después de la elección creíamos que no tenía que haber ninguna negociación porque considerábamos que antes de la negociación por este tipo de negociación era una negociación política una negociación política es decir nos negociamos con el PSOE con el BOM con el PP y considerábamos que después de la negociación era una negociación técnica es decir ante la política de partido político y después serían de personas y nosotros lo que queríamos era esa negociación con las personas pero además nosotros el planteamiento que teníamos y en ese sentido teníamos la intención era porque la idea que nosotros teníamos es que como nosotros habíamos obtenido y no había una mayoría clara era gobernar luego gestionar luego con todos los partidos es decir liberar media liberación uno del PSOE uno del PP uno de Vox y uno de Podemos y una liberación de la fortaleza esa era la idea que teníamos nosotros eso era lo que íbamos nosotros planteando era la idea que llevábamos nosotros en la educación y íbamos nosotros como Alicia en el País de la Maravilla o en el mundo de los de Ñuquiza pero luego nos encontramos luego nos encontramos que estábamos muy equivocados de eso en Monthermoso y mira que yo ya tenía la experiencia que estaba un poco con la mosca tras la oreja por lo que me había pasado también que Monthermoso eso era muy difícil y yo además lo he hecho la verdad es que nosotros lo hemos partido a partido mirábamos uno de estos uno o de los dos según lo que sea con que podamos llegar a un crecimiento pero ya yo pensaba que de eso nos íbamos a dar cuenta pero es que nos dimos cuenta en ese periodo de revisos que un día que van desde las votaciones a la sesión porque ustedes dirán ahora lo que quieran cuando dicen si hemos hablado dejamos de hablar y ustedes pueden decirlo por una cosa porque eso no se puede demostrar porque la única forma de demostrar lo que ustedes están diciendo de que hubo un acuerdo la única forma de demostrarlo es que se hubiera cumplido es decir nosotros solo podíamos solo podíamos demostrar que ustedes estaban hablando si usted tuviera aquí de alcalde era la única forma de demostrarlo entonces por eso pueden decir no nosotros no hemos hecho pero independientemente de lo que ustedes hayan hecho vamos a decir la percepción que hemos tenido y por lo que nosotros tenemos que llevar y porque sabemos que la única demostración era eso la única forma de comprobarlo era que Rosa no fuera alcaldesa que Rosa no fuera alcaldesa y que Carlos Lavador fuera alcalde y que hay que tener también en cuenta eso cuando hablamos de si entrena derecha y todas esas cosas de derecha aquí en Montelmoso aquí en Montelmoso no es no es el enfrentamiento no es un bloque de derecha y un bloque de la izquierda aquí en Montelmoso ha habido el enfrentamiento que se ha producido en estas elecciones y casi desde el 91 desde los últimos años con alguna excepción con alguna excepción es entre el cabeza de vista del PSOE y el cabeza de vista de Izquierda Unida o en este caso de Luida Podemos y en este caso Carlos Lavador y Rosa y ese es el enfrentamiento y ese es el enfrentamiento que además produce precisamente que lleguemos a esta situación que nosotros luego después no se puede producir esa confusión será el caso y en este caso se ha producido que no se puede producir esa unión o se produce también que si nosotros ganamos que si nosotros ganamos tenemos un problema tenemos un problema tenemos que tenemos que tener una segunda vuelta necesitamos una segunda vuelta y la segunda vuelta es la voluntad de lo que diga el profesor y eso y eso y eso es muy duro para algo entonces si aquí estamos hablando de que de que somos las personas yo digo que a partir del día 16 estábamos hablando de las personas pues nosotros lo que hacemos es hablar con personas que es lo que hemos hecho conseguir la voluntad de personas no es no comprar personas conseguir la voluntad de gente que quiere trabajar por un termoso y teniendo en cuenta una cosa teniendo en cuenta una cosa el partido socialista nos había y eso que decimos que necesitaba una segunda vuelta nos había dicho que no nos había dicho que no pero nos lo había dicho cuando voy a presentar candidatura y nos lo había dicho y me dirán usted miente usted miente y yo digo yo no se lo puedo demostrar yo no se lo puedo demostrar pero la percepción que hemos tenido nosotros la percepción que ha tenido izquierda unida es esa la percepción que ha tenido izquierda unida es que ustedes hablaron con el PP y les digo es la percepción de izquierda unida y si nos estamos equivocando nos equivocamos pero esa es la percepción pero es que resulta que si no nos equivocamos si acertamos sería peor sería más grave si nosotros acertamos porque la forma de demostrar sería que usted se sentara y eso es lo que no queremos eso lo decía antes Blanque que no lo diría nosotros tampoco queremos y no queremos decir que nos pasara eso porque nos equivocamos entonces la percepción voy a decir la percepción que hemos tenido nosotros y ustedes llegaron a un acuerdo con el PP 4 más 2 6 en aquel momento 4 más 2 independientemente de que de esos 4 algunos no lo supieran pero esa era la percepción que tenían y que ustedes cuando tenían 4 más 2 6 fueron a buscar no sé si directa o indirectamente o por pasiva o por activa o por complementaria y fueron a buscar a uno de vos y que ustedes y la percepción que tenemos la percepción que tenemos es que no solamente que lo buscaron sino que lo encontraron o que ustedes creyeron que lo habían encontrar no sé si se había producido la manifestación del Gustavo pero ustedes creían eso fue lo que nos llegó a nosotros 4 más 2 más 6 más 7 1 con vos pero además con vos trajugando a vos ustedes estaban forzando a trafugarse cosa que ustedes han estado diciendo de su compañero que si trafuga o no trafuga ustedes estaban buscando a trafugar a una persona de vos esa es la percepción que tenemos y ya te digo yo no sé si será verdad o no pero nosotros con esa percepción sea verdad o no teníamos que actuar y si nosotros no actuábamos con esa percepción usted estaría aquí de acá y con esa percepción es con la que hemos seguido actuando y con esa percepción es la que nos está llevando a lo que estamos en estos momentos no solamente entonces el 17 de junio no se pudo porque aquí Blanca habló con sus compañeros y al final decidieron que no lo iban a apoyar yo no sé si se aprovechaba o no estaba pero a nosotros la percepción porque porque nos llegó la percepción después nos llegó la percepción de que estaban ustedes en unido de que ya tenían ese acuerdo y también posteriormente el día 16 nos llegó de que eso se había roto de que se había roto y eso lo hemos tenido nosotros y sobre eso hemos estado activando pero es que no solo eso el día 29 de junio cuando aquí se tenía que elegir a los representantes lo que hablaba antes Blanca de la Mancomunidad cuando se tenía que elegir a los representantes de la Mancomunidad de la PEPAR o el colegio etc. representantes en las instituciones nosotros nos sorprendió de recibir en ayuntamientos ya estábamos en ayuntamientos y llegábamos ya mucho tiempo hablábamos desde los 100 días es que no nos han dejado ni 100 días para nada es que no nos dejaron si nos descuidamos ha habido por ahí una moción de censura si nos descuidamos son partimos el récord ha habido una muy rápida que ya que se nos ha producido si nos descuidamos es muy hermoso sale en la prensa por eso va a salir ahora con otra cosa pero es que podríamos haber salido de no salir hoy correcto de no salir hoy correcto hubiéramos salido por eso en la prensa el día 17 29 de junio 29 de junio ustedes se reunieron y es que estábamos nosotros el escrito porque nos pidieron el local se reunieron estaban convocados PSOE para que fueran ustedes los que decidieran una cosa que corresponde que tienen que ir que tienen que ir porque usted lleva mucho en la política y yo también llevo mucho en la política y usted y yo sabemos y la gente que lleva en la política que si ese día llegan a un acuerdo y ustedes deciden eso Rosa no estaba al guía de alcalde si ustedes ese día llegan a un acuerdo para repartirse ustedes los cargos dejando a un lado al equipo de gobierno Rosa no era la alcaldesa de los hermosos gestos pues eso es la percepción que hemos tenido aquí y eso es con lo que estamos a probar y nosotros estamos hablando con las personas me quiere decir usted me quiere usted decir cuando habla aquí eso que está diciendo aquí quien ha hablado algo donde hay algo vamos a tratar nosotros algo de eso vamos a tratar nosotros usted cree que si viene aquí a contra el LGTBI etcétera etcétera que nosotros lo vamos a probar que nosotros vamos a probar eso no vamos a probar nada nada de eso y de eso no hay nada y en principio se cree que estamos en el aislamiento y de eso no se va a hablar nada estamos hablando con personas y estamos hablando para gestionar para gestionar el programa de perdonadme de lo de izquierda unida porque yo soy un de izquierda unida aunque Carlos Arme diga que ya no lo soy porque hemos hecho un acuerdo para la gobernabilidad para el apoyo a la gobernabilidad para que este ayuntamiento se pueda gobernar porque yo tenía esa experiencia que en minoría no se puede gobernar pero esto ha sido mayor es que en minoría te quedas en la alcaldía yo tenía la conciencia de que en minoría no se puede gobernar pero aquí en minoría te quedas fuera te quedas fuera y te llevas a la alcaldía es decir gobernar en el sentido estricto de la palabra entonces nosotros estamos hablando y lo hemos dicho con personas con personas que están apoyando que van a apoyar medidas que nosotros hemos llevado con personas y voy a recordar estamos basándonos en las personas en el grupo que más ha subido en estas elecciones el grupo que tenía 222 votos en las anteriores elecciones y ahora ha sacado 505 votos o 6 ¿vale? ¿y sabe de dónde le han venido esos votos en el pantalón? no sé si es que ha bajado pero ¿sabe de dónde le han venido la fuerza de los votos de los 505? de los que votaron en las anteriores elecciones al partido socialista que encabejaba más 460 votos ha perdido el partido socialista 251 han venido a nosotros y 209 bueno se pueden variar más o menos por el tema de atenciones de aquello es decir el 40% el 40% el 40% de los votos que ha obtenido Vox vienen de los que votaron anteriormente al partido socialista son esa gente de extrema derecha esas 200 personas y está usted diciendo que esas personas no le podemos ni coger los votos que no le podemos ni abrir los votos que no le podemos gobernar nosotros yo a mí una de las cosas que me contratura de lo que me dice la gente del tiempo que me dice yo era de este partido y tú cuando tuve una necesidad me apoyaste y te informes y eso me contratura y nosotros aquí eso que estamos haciendo es que nosotros queremos gobernar para todos los consejos y que nosotros a partir de las elecciones y sobre todo a partir del día 17 todos los consejos son iguales sean de un color sean de otro color y eso es lo que estamos haciendo y nosotros no podemos dejar a esa gente ¿vale? y no podemos decirle a esa gente y decirle que lo que predomina porque aquí le está centrar en que lo que predomina en ellos que son de extrema derecha no lo que predomina en ellos nosotros creemos que son personas de los hermosos que quieren hacer por el tiempo de los hermosos como lo que puede hacer cualquiera y eso es una de las cosas que tendríamos que hacer en general y que tendríamos que consensuar todo el mundo es decir que aquí a partir del día 17 a partir de la investidura somos todos mentalbuseños y lo que vamos a defender son los intereses y no traer como hemos traído en este caso la política nacional aquí porque eso es lo que estamos haciendo traer la política nacional no queremos hablar de política local por eso podemos hacer porque estamos hablando de política local por eso uno que es comunista y que lo va a ser siempre y que porque tú me digas que le pide que apreses de comunista no voy a dejarlo de hacerlo y además no tienes aborridas para ello porque tú no tienes aborridas para decir que hable con vos cuando tú has querido pasar no tienes ninguna autoridad no tienes ninguna necesidad eso para decirme eso tendría que venir a mí que le existiera a usted digamos para decirme eso pero usted que ha querido que ha querido pasar por vos no tiene ninguna necesidad bueno por el momento bueno bueno interesante interesante bueno a sabiendas que con mi atención y beneficio con alguien quiero ofrecer mi colaboración para que todo sea en beneficio de las cosas muchas gracias bien yo quería decirle a la señora Manuel Carme o a la señora de Carme que después tenasta por favor que después tenasta para el posible encuentro de los retratos que es y más usted me dijo usted me dijo a mí que habían estado en la sede del partido socialista y con la cara desvierta sin taparse del ánimo usted me dijo eso que habían estado con la cara levantada y sin taparse y con lo que conste nada a futuro bien que conste nada también decirle al señor comprador y yo creo que se ha equivocado números 901 minutos vamos se ha equivocado el número bueno por eso nos quedé señal y luego decirle también a la señora de la señora que por qué no quiso usted hablar conmigo cuando le dije que tenía cosas para enseñarle porque hablamos telefónicamente y te dije que tenía unas cosas para enseñarle porque no quisiera hablar conmigo y luego a través del Facebook por si tengo 20 años y yo le contesté también que invité a que fuese a verlo no ha sido nada no ha sido nada porque no ha sido nada y luego también decirle al señor protagón del PSOE que según él hoy es un día triste para algunos y muy alegre para otros muy alegre para otros también y ahora sí le gustaría por favor de verdad él tiene un tono señor quiero comentar una cosa porque esto se me hace muy raro porque conozco perfectamente a esta persona y usted si es valiente tiene que decir la verdad vuestro número 3 en la lista y usted seguro que lo tiene y espero sea valiente y esa persona a mí no me engaña porque para mí es como un hermano y sé que no me mentiré pero para mí es como un hermano para mí para mí es como un hermano y lo voy a querer siempre como un hermano se me mandó un whatsapp para hacer una reunión y usted lo debe de saber y luego habré yo por teléfono con él y él que te explique perfectamente todo que usted seguro porque él no me va a mentir él no me ha mentir ni me va a mentir nunca por la afinidad que tengo usted sabe perfectamente que se lo diga a él y si no él te lo diga a mí que habéis querido hacer una reunión yo no sé si habéis tenido si no la habéis querido no lo sabe usted y se lo puede preguntar y él sabe perfectamente lo que dije yo en esa reunión por respeto cariño admiración a familia que tenemos en común jamás en mi vida había hecho lo que quería jamás por respeto admiración y cariño a familias que tenemos en común y cosa que no sé si queréis hacer un pacto o no un pacto creo que fue el señor José María lo dijo usted allí que nos teníamos que reunir no sé para qué y estaba mi compañera delante que nos teníamos que reunir que teníamos que hablar absolutamente no sé para qué si era para representaciones si era para algo más y tal y habéis pedido creo que pediste la casa la casa cultura o algún edificio para hacer la reunión y que nosotros decidimos que no entre los dos decidimos que no y decir esto cómo se demuestra que no se demuestra como tal y usted sabe señora Carmen que esa conversación ha sido y usted tal ¿cómo no lo va a saber? sonó una conversación enerval y otra cosa también es que me da como ya como como vergüenza y esto va para el señor Labrador vergüenza me da cómo podemos levantar esos odios de la extrema derecha con el comunismo que tal realmente he discriminado alguna vez a alguien realmente quiero cambiar yo la opinión de alguien absolutamente encontrar a jamás a nadie que quiera y cosas más bonitas que hay y debemos de demostrar al pueblo y a todo el mundo que tanto una persona de derecha como una persona de izquierda pueden trabajar por un mismo objetivo que es el beneficio del pueblo que para eso es para los que no han votado para mirar por el pueblo y no hacer tantas vidas ni nada ¿cuántas empresas hay que hay gente de derecha y de izquierda trabajan y no pasa absolutamente nada? de verdad que yo no entiendo esos odios que levantamos y tal debemos de olvidarnos de esos odios e intentar la situación que tenemos hoy en día en el mundo rural es tan grave tan grave señor Labrador pero grave el mundo rural y nosotros en los municipios vivimos del mundo rural debemos de ir todo el mundo de la mano para intentar solucionar esto que hay muchísima gente pasándolo mal y no debemos de levantar esos odios de derecha a izquierda a izquierda a derecha debemos de trabajar juntos y a buscar ayudarnos en todo lo que pueda y eso es mi labor yo no quiero cambiarle la idea a ellos lo único que quiero y le hemos pedido tanto a mi compañera como yo tener la posibilidad de ayudar y mirar por el pueblo y por todos los ciudadanos me da igual las ideas que tenga jamás intentaré cambiar las ideas a nadie pero intentaremos ayudar y hacer todo lo posible para todo el beneficio de todos los ciudadanos preguntaremos y ya sin más no sé lo que ha dicho ni lo que habla contigo ni lo que interesa ni jamás lo haría público entre tú con tu primo o sea no indiferente lo que habla dice una vez que es una reunión te hace una reunión por reunión no por reunión pero no es más claro si hicimos reunión o no hicimos reunión porque se han hecho tantas cosas que respecto que yo he hecho vida la serie del partido socialista a cara de cubierta lo único que sería cierto es que yo hubiera ido a cara de cubierta porque no tengo por común de ponernos pasamontañas a salir a la calle pero hay es para gente que digan o con quién o cómo o qué es que es que blanca eres tú diciendo que por mucho que lo repita no la es la verdad y tú tienes todos tus meses igual que hace cuatro años pusiste un tuit cuando acusaron cuando votamos a los acusaros yo no me he reunido con nadie se te olvida que estuvimos en tu peluquería los dos pedales vale no ya no 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 o sea estuvimos estuvimos en tu peluquería los consejales y una persona más que no la voy a nombrar porque ya ni bien sí sí le tenía puesta una capa para disimular ¿vale? o sea yo nunca me nunca respondí repito no me he reunido con nadie de allí ni nada ni en ninguna finca pero eso lo vamos a tener no dudas pero aquí ya hay que no lo voy a entrar ahí no ahí no no me interesa hacer no me interesa pues habrá un táctico porque yo lo uso en vez antes ya antes de las elecciones lo que hace no sé si aquí todo el mundo recuerda esta señora subió un vídeo diciendo que el jefe pactaba con Podemos no tampoco nadie lo hizo mi Facebook por favor tú tu página tu página bueno pues tu página tu página ya va yo chavale a ver antes de las elecciones es que yo menos el diablo es lo único que falta que me haya ido a pasar con él de cuidado ya aquí a su chavale ya lo mejor eso te sirvió para comer el concejal del PP vale pero que es que me es indiferente de nosotros no hay una de esas cosas y luego decir por si cabe alguna duda los números nunca fue la intención el Partido Popular cuando está a hablar en la reunión que estuvimos con Aureliano y compañía llegábamos en mente ya que oposición era más media liberación de oposición pero no hicimos ni la ni el amago de porque nos pidieron la atención el PP no se iba a tener no se sirvió por ahí ¿vale? era la lógica mayoría en la oposición era lógica y luego otra parte ¿quién cree que la pongo con dinero? yo se lo voy a contestar en lo que Aureliano se refiere Ananías no se puede liberar porque él trabaja con la administración es incompatible y yo tengo una nómina de 1.135 euros más mi pensión no voy a dejar eso para venir a cobrar 1.900 euros o sea que con qué afán era de dinero nosotros lo único que le pedimos al señor Aureliano era que queríamos algo para el partido tan fácil que había sido que nos habían dado algo para nacer todos los años y todos los intentos pero ni eso un segundo todavía no porque aquí se ha hablado de la mancomunidad a ver es decir con el tema de la mancomunidad y si alguien se pregunta por qué votamos al partido socialista hace 8 años para el que no sepa cómo funciona la mancomunidad la mancomunidad es como un pleno y los locales son los representantes de cada municipio en este caso la mayoría ya es del PSOE entonces yo hace 8 años fui representante de la mancomunidad de Montermoso durante 4 años estuve levantando la mano ¿por qué? porque también la mayoría era el PSOE y la que decidía qué proyectos era el grupo político mayoritario entonces prácticamente lo único que podía hacer es levantar la mano y estar de acuerdo o no estar de acuerdo entonces efectivamente nos reunimos y convocamos a todos los grupos de la oposición pues oye para ver en principio cuáles eran las propuestas o qué era lo que íbamos a querer porque estábamos en la oposición como nos unimos hace también los años con la política unida cuando ellos están en la oposición entonces el normal oye mira nosotros tenemos bajada de libido nosotros no sé cuándo oye pues con los presupuestos ¿qué hacemos? es decir lo que es perfectamente lo normal y legítimo y además sin escondernos y fue en el auditorio o sea a mí me parece lo más normal lo que los grupos políticos hablen entre ellos pero es decir inventarse una posible moción de censura es decir ¿no estáis acusando de que el día 17 de junio nosotros votamos una cosa y tres o cuatro semanas después íbamos a votar otra diferente? ¿eso de qué? eso es una mentira y esperemos vamos a dejar de inventar porque esto de verdad yo que para mí era una chorrada eran las bravurías etcétera ¿no puedo? es decir tenemos partes médicos de una concejala partes médicos ¿eh? de una concejala de decir un cuadro de ansiedad es decir que esto ya no son las bravurías ni son contenidas de redes sociales ni comentarios entonces reitero lo pongo precito y ya no como portavoz del Partido Popular del Grupo Municipal ya como presidente del Partido Popular de Montermoso y si la hija firma de María Guardiola o de Fijo con locuro que lo ha puesto eso es lo primero entonces en la mancomunidad ¿qué me ha ofrecido a mí? pero si ya tiene maravilla entonces yo lo único que he dicho oye mira yo me he pasado cuatro años levantando la mano es decir si alguien del grupo mayoritario es decir la mancomunidad es el grupo mayoritario es el PSOE si tenemos aquí alguien del PSOE son sus compañeros me da lo mismo es decir he creado el bipartidismo como le dijo el portavoz de Unidas Podemos Adriano Martín que eso es el bipartidismo no sé vamos a dejarlo de decir de levantargas es decir son compañeros de suyos los que están diciendo oye que proyectos son buenos para construirlo en el Valle del Aragón Rosa va a ser la representante es decir la alcaldesa va a ser la representante de la mancomunidad cada vez que haya una reunión voy a preguntar a ver qué es lo que puede sacar para Monthermoso a ver qué es lo que no puede sacar siempre van a llevar una reunión pero van a decir mis compañeros que van a ser compañeros en la oposición eso es lo primero que hay que hacer una promesa pues ya tienen la política un hipogotista haya un representante de Monthermoso del grupo político que manda nada más más cosas por qué no y se ver no sé es decir las pruebas las quiero ver ahora en público si no tiene ningún inconveniente pues si la quiero la quiero ver ahora en público si no tiene ningún inconveniente pero quiero ver a esta señora saliendo de la serie de vacios del partido socialista quiero ver también la cinta por la reunión en la cinta o alguien que haya estado si alguien haya estado oye yo estuve con ella que me lo diga porque sinceramente no tengo conocimiento más el tema es la política de local no señor esto es política local no señor Rodriano Martín Alcón a nosotros nos habéis dicho que por las siglas de acuerdo no pudiste apoyarnos hace ocho años por las siglas tampoco nos podíais apoyar hace cuatro años te vamos a ver hecho un gobierno conjunto pero con las siglas y ahora para legitimar este pacto que a nosotros nos da lo mismo gracias a Vox que gobierna en Murcia gobierna aquí en Extremadura en Aragón en Valencia en Baleares etcétera nosotros nos da lo mismo pero no eso directamente lo ha dicho usted y ahora viene que no que esto es turista local que ahora es una persona entonces no señores de inventar de inventar de inventar porque yo tengo una foto de por el tío sin vista de la firma que queráis no tengo ningún problema mañana quedamos nos lo firmamos oye queremos una firma para garantizar que si tú te vas o no sé qué sin ningún problema ¿de acuerdo? jamás íbamos a apoyar al partido socialista pero además por bueno porque a nivel regional no lo hubieran permitido jamás es decir no hay un ayuntamiento en Extremadura si lo hay me lo decir por favor en donde el PP haya apoyado al partido socialista en contra de otro grupo para que gobierne el partido socialista no creo que haya ninguno entonces es algo que lo que estamos realizando desde el primer momento entonces por eso por favor ya hay que inventar en parte de vuestros votantes en el acuerdo ¿por qué vais a partar con vos? porque vos a los votantes de vuestros ¿por qué vais a partar con la izquierda unida cuando os habéis tardiando los tractos bueno pues hacia atrás todo el tiempo pero a nosotros no la metáis ¿por qué? al final oye está claro que vos al final pues oye lo que le interesa son los puestitos como ha hecho en Extremadura que ha apoyado a María Guardiola a un amigo de ir a otra vez de las elecciones cuando ha dado su puestito en Valencia y no rápidamente en Murcia también en Murcia entonces por eso ha sido algo importante y también le explicáis a poco la sangre de la batida en el palimento de Montemoso que ahí estamos abordando entre nosotros de este show también me parece que no se me ayuda a más sí yo solo por la acción a un compañero ya que ha nombrado a uno nos vemos al otro que también le pusieron en las redes yo creo que a todos los que le llevó que no solo le escribió a ella le escribió a Carlos y escribió a alguno de vosotros un compañero nuestro se entiende que era en la 25 de la mañana y que estaba volando o sea aparte que hay no sé que 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 no 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 estoy andando quien no 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 representaba a las dos personas que no han quedado con la mano lo primero es una cuestión que ha dicho yo en este momento me he referido a ti como persona que defiesa monos colectivos o de un o de otro simplemente he dicho que representáis un partido que tiene esos principios de esa ideología en ningún momento te he mencionado aquí de manera personal entiendo que como no lo he dicho es algo que deberías de retirar porque yo en ningún momento he hecho ninguna ningún juicio de valor sobre ti con respecto a eso he dicho que representáis un partido que defiende esa ideología ni más ni menos y en la tercera derecha nos dice o no y vosotros os habéis presentado en esas siglas en las pasadas elecciones municipales y luego la película que se ha montado el señor Martín es de alucinio o sea la percepción es siempre su percepción ¿cuál es la percepción? el señor Martín sabe lo que la gente vota sabe donde la gente se reúne sin tener sin tener ningún ningún inicio ni ninguna cosa él lo sabe todo es su percepción la percepción del señor Martín mire lo que es objetivo señor Martín es lo que ocurrió hace cuatro años lo que ocurrió hace cuatro años sí que es una percepción objetiva con reuniones con acuerdos con pactos para quitarle la alcaldía a quien había ganado las elecciones de manera legítima y amplia y amplia por un número considerable de votos no como en estas elecciones que es que parece que ustedes han ganado por mayoría absolutísima y tan solo han ganado por cien votos más que el partido socialista cien votos más que el partido socialista pues sí hace cuatro años ustedes habían tenido la alcaldía con el apoyo del partido popular y de Vox si no hubiera sido por la responsabilidad de uno de sus concejales de Fabio lo digo alto y claro responsable honesto que vio lo que se iba a producir que es algo parecido a lo que se está produciendo hoy un pacto que lógicamente no es por dónde cogerlo y él vio en letras mayúsculas lo que se tenía que hacer lo que el pueblo había dicho de igual manera que nosotros hemos respetado por esas reuniones y sin ningún tipo de acuerdo ni con Vox ni con el partido popular ningún tipo de reunión ni de representantes del partido socialista ¿vale? ningún tipo de interés en estar en ese sitio ningún tipo de interés ninguno lo pueden decir ellos porque para que nosotros hubiéramos estado en ese sitio habíamos necesitado los apoyos de unos y de otros y no nos hemos reunido ni con unos ni con otros lo decimos una vez más alto y claro algo que ustedes no pueden no pueden negar de lo que pasó hace cuatro años que se reunieron con unos y con los otros para que cabez la alcaldía al partido socialista barro español ni idea decía la señora Blanca de Montillo que no es ese su acuerdo pues si su acuerdo en esta legislatura no son 155.441.28 ¿vale? que me trae la tierra yo no sé si es que está aquí si es que la objetividad de los datos se hará yo el punto normal 900 euros por 14 paga 12.600 por 2 25.500 euros eso es lo que sale del ayuntamiento 25.500 euros más la seguridad social que también la paga el ayuntamiento a ver si ahora resulta que no la vamos a pagar 569.18 por 12 meses 6.830 con 16 por 2 13.660 con 32 eso al año supone una cantidad de 19.530 con 16 lo que yo había dicho 20.000 euros anuales cada uno de ustedes 160.000 euros en la legislatura cuesta el silencio de voz al pueblo de Montemós decía también el señor Martín que van a gobernar para todos los Montemós eso no fue lo que dijo en uno de los plenos anteriores la señora Alcabresa que dijo que iban a escuchar aquellos que pensaban como usted o sea gobernar para todos los Montemós es decir ante las redes que estaban grabados que iban a escuchar solamente aquellos que piensen con ustedes gobernar para todos los Montemós señal pues yo creía que no y luego habla de que bueno que había que consolidar esto que estar en minoría es incómodo claro yo estuve en minoría en 2011 yo estuve en minoría en 2011 a mí nadie me apoyó en 2011 yo estuve en minoría durante 4 años y liberado yo solo uno solo liberado ahora 4 ahora 4 liberado y fue difícil claro claro que fue difícil pues goberné en minoría en minoría y yo solo más curiositas usted no puede decir lo mismo en sus tres legislaturas tuvo apoyo responsable del grupo socialista de la otra izquierda de Montemoso que le permitió en 1991 el 95 y el 99 que usted tuviera una legislatura como el apoyo de los socialistas montemoseños cosa que a ustedes se les olvide alguna cosita más que tenía por ahí los números nos suman señor Martín entre el partido popular y el partido socialista no puede decir que nosotros estábamos con un acuerdo para quitarle la actividad no 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 es verdad los números nos suman y no nos hemos reunido con ellos y los negaré siempre porque no nos hemos reunido con ellos y reconozco que un grupo del partido socialista y de izquierda unida si se reunieron antes de la investidura de Rosa sus palabras no presenten candidatos o absténganse y luego hablaremos después si yo reconozco las cosas que son verídicas y eso que supone eso es el múltipo de acuerdo eso que supone el múltipo de acuerdo ustedes mantuvieron la alcantía el día 17 de junio pues sí por la responsabilidad del grupo que cada uno votó a su candidato lo ha dicho la mía si a ellos el partido popular regional no les iba a permitir en ningún momento darnos una investidura al grupo socialista por muchas razones y vos posiblemente tampoco se lo hubieran permitido ¿de qué estamos hablando? si no ha habido ningún tipo de reunión es su percepción igual que su percepción es aquella que dice que ciertos votantes muestran a otros como si usted supiera quién vota que actual en este pueblo de verdad y luego yo veo Víctor yo creo que no es cuestión de odio es cuestión de ideología no es cuestión ni de odio pero cada uno defiende su ideología y defiende sus principios ni más ni menos es cuestión de ideología y eso no supone que unos se tengan que odiar y otros no se tengan que odiar no es cuestión de odio ni se siembra odio se defiende cada uno lo que considera que tiene que defender que es lo mejor para la sociedad ni más ni menos no es cuestión de odio no es cuestión de odio no es cuestión de odio que a ustedes no les parecía eso que hubiera sido muy correcto que hubiéramos hablado con vos y no con ustedes nosotros no hablamos con vos no puede decir la puta vos si quiere que nosotros nunca hemos hablado con vos nunca hemos hablado con vos y si hemos procurado una reunión después de estar Rosa como alcaldesa los tres grupos de la oposición para hablar de la oposición simple y llanamente para hablar de cómo íbamos a trabajar en la oposición nunca para ninguna moción de censura sobre todo porque este grupo nunca votaría a favor de una moción de censura y la presentaría con apoyo del Partido Popular y de vos nunca lo haría nunca por lo cual tranquilidad absoluta y habla de la representación que el Partido Popular y los demás queríamos quitarle la representación a la alcaldesa de Montemuso en la Mancomunidad ¿saben lo que hicieron ustedes en 2011 cuando el grupo socialista estaba en Inoría? Tener la representación en la Mancomunidad izquierda huida tener la representación en el grupo de acción local el Partido Popular respetaron ustedes la alcaldesa de Montemuso fueron ustedes sensatos y ahora dicen que critican que el Partido Popular con un pronunciamiento que es en sentido favorable que nosotros en ningún momento hemos entendido que pudiera ser favorable o no favorable factible o no factible o positivo o no positivo que es que ya que la mayoría de nuestra Mancomunidad era el grupo socialista era interesante desde su punto de vista para nuestro pueblo que estuvieramos allí por eso entonces hace cuatro años eran ustedes los únicos que estaban allí de todos los pueblos de la Mancomunidad representados en el pleno de la Mancomunidad o en el grupo de acción local del Partido Popular para intentar tener la presidencia de Arapal que es lo que ustedes promovieron junto con otras siglas con otras corporaciones pues no pues no es que los números cantan por sí solo y nosotros no sumamos y en ningún momento hemos querido sumar en ningún momento hemos querido sumar porque hemos aceptado de manera correcta y coherente la decisión del pueblo por cien votos rosa alcaldesa ni interés ninguno en estar ahí ni interés ninguno ni hemos movido fichas para ofrecer ni para dar nada nada a los grupos de la oposición para formar una mayoría y conseguir la alcaldía y le dejo a mi compañero unos minutos porque ha habido unas opciones que él considera que tiene que responder la rosa señor no, no pero si lo permite la señora alcaldesa oí 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 no, no, no no, no no, no no, no anda oí 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 bueno simplemente ya unos más de 40 minutos debatiendo su pacto el pacto que ustedes han firmado o han acordado entre ustedes es legítimo legítimo 40 claro otra cosa los grupos políticos se acuerdan si creemos un monte hermoso que va a contar para un monte hermoso tenemos que reunirnos que yo quiero reunir contigo no significa que ya va a hacer una noción de censura no entonces no me aludas no yo estoy no me ha saludito diciendo que diciendo 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 o insinuando ah lo cual no es no es cierto y si no es cierto hay que mejor evitar yo no he dicho lo reunimos he dicho para una noción de censura no entonces evita este tipo de cosas que generan confusión llevamos 40 minutos de sálvame de lux y esto es política política municipal política de pueblo política para trabajar con los montremoseños tanto como oímos aquí trabajemos con los montremoseños trabajen con los montremoseños y déjenos a los más grupos políticos en paz con sus películas y sus justificaciones o con sus percepciones percepciones porque percibir cosas yo sueño muchas cosas la centralidad son realidad o no pero la única realidad es que Vox y su mar unido por montremose como quiere que sean ustedes han pactado una gobernabilidad los siguientes cuatro años adelante y déjenos a los demás tranquilos en primer lugar a Nani que no era calificativo porque yo sé que a lo mejor mi discurso me gusta y esas cosas tampoco me gusta tuyo pero lo que tiene es que son mandañas no me parece asesciado no me parece asesciado no me parece perfecto entonces que nos cuidemos un poco de eso y luego responder a Nani y también quizás a Maricarne porque me está diciendo yo no quería hablar todavía antes de eso no había dicho nada porque fue una reunión que yo vivo con vosotros y había cosas que bueno que a lo mejor me hice yo y no sé qué decir pero ustedes han estado diciendo de lo que se habló en aquella reunión pues lo que ustedes nos dijeron en aquella reunión la reunión que tuvimos y por eso también nos dijeron si no pactáis con nosotros y estamos hablando antes de la investidura estamos hablando antes de la investidura y quiero ahí analizar porque me están diciendo ¿por qué ahora las personas yo lo he dicho antes nosotros hemos concedido de que antes de la investidura es un pacto político y estamos hablando de siglas y además así lo manifesté que recuerdo que me han dedicado a mí y luego hablaba mucho de la silla y yo le decía nosotros hablarán pero nosotros con Mari Carmen no tenemos nada nos parece buena persona y nosotros al día siguiente vamos a poder hablar con Mari Carmen a partir del día de la investidura porque nosotros habíamos considerado y podemos equivocarnos y estas cosas todos son posibilidades sino que todos son percepciones algunos son absolutistas y algunos ven las cosas en términos absolutos ahora veremos con eso yo cuando creo que tengo razón cuando tengo el 99% de la razón yo digo yo creo y otros con el 50% dicen yo sé por eso es lo que pasa también aquí con el tema de las percepciones y de las cosas que estamos diciendo de lo que dicen como la verdad de la vida pues en aquella reunión lo primero que nos diste es de que si no pasáis con nosotros Rosa no es el problema entonces entonces a lo mejor bueno ya vale entonces por esto por esto por esto por esto a ver vamos a ver y hablaban antes hablaban antes hablaban de cuentas antes hablaban de cuentas de números que no saben los números 4 PSOE 2 PSOE falta tiene que venir de 2 es decir está claro es decir está claro por ese motivo cuando luego después nos han contado cosas pues entonces nosotros hemos unir y durmiendo y por eso hemos tenido las percepciones es decir que vosotros nos estabais diciendo que vosotros luego será verdad o no será verdad que estás controlando también eso nos está diciendo y eso no es que hay más que una percepción porque pasa que yo con el 91% no digo esto así pero eso ya es más que una percepción y entonces estamos hablando y entonces por eso todo lo que hemos dicho antes que hemos dicho como percepción si yo dijera con el porcentaje de conocimiento de las cosas que usted ha manifestado después yo hubiera dicho que ustedes yo hubiera dicho de actuar como usted de decir las cosas como usted yo hubiera dicho que ustedes el partido popular y vos habían dicho que un pacto con los mismos criterios con los mismos criterios que usted ha dicho que nosotros nos reunimos hace cuatro años con los mismos criterios que nosotros que ha dicho que nosotros nos reunimos hace cuatro años con el partido popular mentira con los mismos criterios que usted ha dicho que nosotros decidimos un pacto con el partido popular mentira es más nosotros el partido popular nos hizo la propuesta, el Partido Popular, y que lo hiciéramos público, antes de la invertidura, y que lo hiciéramos público. Y nosotros nos reunimos en Asamblea y dijimos que no. Por ese motivo es por lo que Marc fue alcalde de la empresa. Porque si nosotros hubiéramos acordado con el Partido Popular, si hubiéramos hecho un pacto con el Partido Popular, no hubiera sido para la alcaldesa, hubiera sido Rosario Cuarto. Y fue porque no hicimos un pacto. Porque no tuvimos ninguna reunión. Y usted ha dicho aquí, sin conocimiento, y es por lo que estoy diciendo, que usted con el 50% dice que esta cosa es verdad y yo con el 99% digo que cree. Y eso es mentira. Una mentira como una en casa. Así se lo digo. No hubo ninguna reunión. No hubo ninguna reunión. Porque lo has dicho. No hubo ninguna reunión. No hubo ninguna reunión. Y luego, después, me parece... Por eso, no, yo no estoy diciendo que no estoy llamando a mentirosos. Lo estoy diciendo, lo estoy llamando a mentirosos. Y le estoy diciendo ahora, le estoy poniendo en el sueldo a los otros, la seguridad social. Y además, la seguridad social de la empresa. Eso es lo que está diciendo cuando habla de el fútbol y todas esas cosas, ¿no? Sobre todo, hombre. Me diga usted que es una película, y luego, me cuente usted una película, que son de la película y encima, ¿no? Me dice, es que usted habla de una película y le digo, con el 99% del rendimiento de una cosa que yo creo, y usted, con mucho menos de ese porcentaje, está diciendo que eso es cierto. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. Eso que ha dicho no es cierto. Eso no es cierto. Yo creo que es que se ha evalido. Bueno, hay una alusión directa, me ha llamado mentirosos. Se ha evalido. Y usted a él, 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 y usted a él. Y yo a la princesa, le insisto, que me ha llamado mentiroso. Se han llamado todos mentirosos a la noche, se han llamado mentirosos a la noche, se han llamado mentirosos a la noche. No, yo no se ha llamado mentirosos a la noche. Yo he sido respetuoso con todas mis intervenciones. Le pido, por favor, un minuto para aclarar lo que he dicho en mi intervención. Yo... Me ha llamado mentiroso, señor Martí. Digo que vamos a proceder a la votación. Me ha dicho mentiroso, señor alcaldesa. Digo que vamos a proceder a la votación. ¿Vale? Pues utilizaré luego el otro turno de palabra para... Vamos a proceder a la votación. Votos a favor de la propuesta de la liberación de los dos concejales. Votos y votos. Gracias. Atención. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Y aquí tenemos... Pediría para hacer una audiencia. que la Junta de Extremadura nos ha solicitado que enviemos los días efectivos antes del 15 de octubre. Cuando se convocó la comisión no teníamos la orden, cuando no lo habíamos visto. Entonces, si lo consideráis que es urgente, vamos a hacer la votación. ¿Consideráis urgente que multiplicamos los días efectivos antes del día? ¿Voto a favor de la urgencia de justificar los días efectivos antes del 15 de octubre? ¿Voto de contra? ¿Astención? No, no, no. Si una justificación de una urgencia no da intervenciones a los grupos políticos antes de la votación, hay que buscar y hay que dar posibilidad que los grupos justifiquen la urgencia. Yo estoy proponiendo, estoy justificando la urgencia. La Junta de Extremadura nos ha dicho que le enviamos antes del 15 de octubre los días efectivos de la Junta. Esa es la urgencia. Se debató la urgencia con internet. Esa es la urgencia. Esa es la urgencia. Ya se le ha mandado para la comisión. Hay que debatir la urgencia. La urgencia queda debatirla. Claro. Hay que debatir la urgencia. Este punto se lleva a la comisión en el primer turno a levantar la urgencia con cualquier otro punto. Antes de votar la urgencia. Antes de votar. Estamos debatiendo la urgencia de que la Junta de Extremadura nos ha solicitado durante el 15 de octubre que no tengo los días efectivos. Considera que es un momento de la urgencia. Si nosotros no estamos en contra del punto estamos en contra de la forma y por eso no podemos votar a favor de la urgencia. Fundamentalmente se trata de un pleno ordinario donde la inclusión de un punto sin dictamen consideramos que no es correcto. Hay otros procedimientos que es tan sencillo como terminar este pleno y convocar un pleno extraordinario urgente para tratar asuntos que no sean dictamenados. Por favor. Es el procedimiento correcto. La señora secretaria diga si el procedimiento que se está llevando a cabo es correcto o no es correcto. Es el procedimiento correcto desde nuestro punto de vista. Este procedimiento que estamos llevando a cabo es correcto o no es correcto. Siempre y cuando se apruebe la urgencia es correcto. Vale. Entonces vamos a proceder a votar la urgencia de la Junta. Votos a favor de la urgencia. ¿Votos en contra? ¿Atenciones? Se va a regalar los turnos de la hora. Bueno, vivos. En cuanto a la legislación autonómica de conformidad con los impuestos en el apartado H del artículo 10.1 del decreto 187-2018 del 13 de noviembre sobre distribución de competencias y sobre creación de abelitos públicos en materia de ejecución de la legislación laboral, artículo 10, otras competencias en materia de relaciones laborales. Primero, además de las funciones atribuidas en los artículos precedentes y de las que se pudiera venir atribuida como autoridad laboral por la normativa sectorial, estatal y habitación, corresponde a la dirección de las competentes en materia de trabajo como autoridad laboral de la comunidad de Extremadura dentro del territorio de Estado. En el marco de la regulación sustantiva y procedimental aprobada por el Estado los siguientes competencias. Fijar el calendario laboral oficial de fiestas locales para la comunidad autónoma de Extremadura para cada año natural, una vez sea aprobada por el Consejo de Gobierno el calendario laboral oficial de la Junta de Extremadura para la restricción de la humanidad. Por lo tanto, propongo que se tome el acuerdo de... Nosotros consideramos que los días festivos locales para el año 2004 en el municipio de Montehermoso sean el día 2 de febrero, viernes, festividad de San Andrés y el día 26 de agosto, lunes, festividad de San Andrés. Reducir el certificado de acuerdo en estos términos con los que se abrocen a la dirección general del trabajo que la Junta de Extremadura. ¿Cómo de la agenda? Sí, somos los que siempre nosotríamos, siempre, y eso es el día de San Blas y el día de San Blas. Nosotros no. Nosotros los que vamos al día de San Blas y ya es. el día 2 de febrero no es el día de asamblea, es el día de las candelas. Y no entendemos cómo agotamos uno de los festivos para la gente del pueblo, cuando hay otras posibilidades, de agotar el día 2 de febrero, cuando la celebración de asamblea es el día 2 de febrero. No es como siempre la primera vez que este ayuntamiento, y ya van muchos años, que el día 2 de febrero se aprueba una festividad en calle. Nosotros proponemos que sea el martes de carnaval y respetamos la fecha del 26 de agosto. Planteamos un voto de la cifra. Sí, nosotros votamos. Nosotros vamos a votar el día 2 de febrero, no queremos hacerlo en asambleas, porque además yo recuerdo una frase que me dijo usted, que nos había concedido asambleas para que nos quede en fiesta en esa fecha. Entonces, nosotros queremos que asambleas sea fiesta local, por el interés que tiene asambleas. Y como asambleas cae en sábado, lo que hacemos es ponerlo el día 2, pero en reconocimiento, es decir, que estaremos dentro de lo que es la misma festividad de asambleas. Ponemos asambleas y lo ponemos en el día 2 dentro de lo que es asambleas. ¿Vale? Y por eso lo hacemos. Y me parece, no sé, que el día en que abro con ustedes es ya festivo. Igual que nos ponemos en un sábado, nos pongamos en el día que es festivo. ¿Conocimiento? ¿Conocimiento? No, 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 no. Nadie me ha dicho que lo propongan, ¿no? No propongan las cosas sin desconocimiento, ¿no? Sin desconocimiento una cosa que no la propongan, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿En el caso de eso? Sí, que conocemos en estos momentos si el martes de carnaval es festivo. Lo que está diciendo el señor Martín, que este año es el martes de carnaval es un día. No sé qué festividad sea a nivel nacional, se ha determinado para que sea ahí. Si yo a usted en algún momento le he dicho lo de fijar una fecha, el día 3 de febrero de San Blas, es porque cuando nosotros conseguimos que San Blas fuera fiesta en el que de este título regional, es porque nos ceñimos a una fecha en el calendario, al 3 de febrero, no al 2 de febrero, para que en sí la fiesta fuera de interés turístico regional y se consiguiera. Porque durante muchos años no se conseguía, porque la festividad se llevaba a un fin de semana y el atractivo, pues lógicamente, pues se desdeñaba en el sentido de que no era en sí el atractivo a la fiesta, sino era el vincularlo a un fin de semana. Por eso es lo de que nos ceñimos antes y en dos años, la primera legislatura, en dos años conseguimos la festividad. Nosotros seguimos pensando que es de la festividad un día. Si no puede ser ese, si no puede ser ese, ¿vale?, porque dice usted que el martes de carnaval es festivo nacional, pues busquemos otra fecha. Entendemos que estamos perdiendo un día festivo monterroso, que podemos intentar buscar una fecha muy concreta, pero de ser así, si ustedes siguen empeñados que sea el día 2, pues no, no le vamos a decir a ustedes que su... Si es martes de carnaval, reticamos la propuesta porque no tiene ningún sentido. El martes de carnaval creo que el día 8 de septiembre, el domingo no ha pasado el martes de carnaval. ¿Puedes cambiar la pregunta? No, reticamos, reticamos. Si, ha sido reticamos. Nosotros por eso, para que sea el día festivo, el día 2 queríamos, pero no se pierde, no perdíamos ni nada. Al contrario, lo ganamos. Perderíamos un día festivo, si lo que se llamaba el martes de carnaval, ¿no? O, pues, a veces, perdíamos un día, se lo ponían pensados. Yo creo que eso, mientras que en función de seguir, de seguir, en esa línea que marcaron, que yo se lo decía precisamente por lo que usted ha dicho. Lo decía, 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 lo decía. Lo decía, 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 lo decía No valoran otra posibilidad, podría ser el lunes de carnaval, el lunes de carnaval, no valoran otra posibilidad. No porque además, no podemos tomar una propuesta, es decir, nosotros tenemos una propuesta y vamos a valorar una, que no existe ni siquiera otra. El lunes de carnaval se valora, ni más ni menos, señor Martín. Si el martes de carnaval es el tipo que nos acabamos de enterar en este momento, ¿por qué no se valora la posibilidad del lunes de carnaval? No entendemos que sea mejor la posibilidad del lunes de carnaval, porque ya estamos en el momento. Gracias. Entonces vamos a receder a la vocación de la propuesta del tipo de proyecto, 2 de febrero, efectividad de asamblea y 6 aportos, efectividad de asamblea. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? A ver, estoy en el control, las notas de preparo, 12 y 13. Las resoluciones desde el último pleno ordinario están incluidas en las convocatorias del pleno. Entonces tienen acceso a todas las resoluciones de la mayoría. A continuación vamos a contestar. Luego hay preguntas que entiendan. Los ruego y preguntas se vienen con 24 horas de cancelación y por escrito deben contestarse en la misma sesión. Los que no vienen por éxito se contestarán en la sesión siguiente, que es lo que estamos haciendo así. Lo digo porque algunas de las cosas que ahora contestemos, por lo mejor ya ha pasado, ya podríamos decir que estaban a las cosas anteriores, algunas cosas que son anteriores. Pero decimos que eso no es responsabilidad del ayuntamiento, perdón, del equipo de gobierno, sino que es responsabilidad de quien ha de las preguntas. Tiene la posibilidad de hacerlo por escrito o de hacerlo laboralmente. Bien, después de 20 años sin hacer nada respecto al problema de la limpieza, exigen al equipo de gobierno que lo solucionen en meses y medio. Sin dejarlo se queda a un margen de 100 días de cortesía y encima un ruego de que no. Nosotros queremos planificar lo que queremos hacer al respecto y seguiremos esa planificación. No creemos que sea pertinente que se nos den instrucciones al respecto y mucho menos sin habernos dejado tiempo suficiente para realizar nuestro trabajo. Además creemos, creemos, que existe una sobreactuación en las palabras. Y viendo decir poco más o menos que el Google está para que nadie venga a visitarlo, quiero pensar que se trata de una sobreactuación, porque de no ser así se estaría tratando de criticar al equipo de gobierno perjudicando los intereses de la localidad. Nadie puede decir a la lejera que la situación de limpieza de la localidad es motivo para que la gente deje de venir o que se tenga que ir los que están. Si no ha sido un delir y a lo mejor habría que excusarse, es algo intolerable. En cuanto al acceso a la documentación, hemos pedido un informe. Le ponemos, le ponemos en base a él, y ya estamos actuando en base a él. Pero no es de recibo que se nos diga. Porque no votamos a favor de una propuesta suya para que se quede el informe, ya nunca debemos pedir un informe. Se nos significa que hayamos pedido un informe en este caso. Entonces estamos actuando. Para entregarla y no la van a entregar a los otros. A usted, en la década de la transmisión de los plenos, dice el portavoz del PSOE, hizo un ruego, yo considera, como si hubiese sido una orden de alcaldía. Ni siquiera fue un ruego, ya que fue un comentario. Y todas estas cosas respecto a la transmisión de los plenos, se irán realizando las correcciones oportunas según se vaya bien. Pero no se crea usted que sus deseos son órdenes para nosotros. La pintada y el cartel se han apuntado a la pintada. Va a ir con una pintada. Otra vez vuelve la sobrastación. El ruego sobre algún día ocurrido nos parece muy interesante, pero lo tendremos en cuenta. Y cuando realicemos alguna relación al respecto, vamos a tener muy en cuenta lo que hemos hecho. El horario de la alcaldía se ha puesto porque la alcaldesa quiere salir del despacho, estar en la calle, en la obra, servicios y demás. Y siempre que se pueda, se hará en los días que no estén al visitar. Es decir, los días que están en visita no los ocuparán en salir, tratará de estar en el tratamiento. Pero habrá días que no tenga que salir, ni eso que es que no está puesto ni la alcaldía ni la alcaldía. Y si viene alguien, lo recibe, pues lo está haciendo hasta ahora. Y lo recibe además desde primera hora de la mañana hasta que se va, a las tres de la tarde, o algunas veces que se va a salir. Nos habla de las delegaciones, es decir, que las delegaciones se hicieron en mi pleno, creo que fue un pleno de gestión que se hizo ahora después del pleno de dictadura, las delegaciones que ha hecho la alcaldesa, perdón, yo siempre digo porque era en la Junta de Gobierno, esas son las auténticas delegaciones, las delegaciones que ha hecho la alcaldesa. Lo otro son, digamos, una asignación de funciones, pero no son delegaciones, aunque pueda poner en el escrito que es una delegación, no son delegaciones porque es la alcaldía de decisión, porque es donde la alcaldesa. Entonces son áreas de trabajo donde los distintos concejales pues tenemos que trabajar en el área, digamos que nos organizamos nosotros para responder a los requerimientos de la alcaldesa que ha tenido en la misma decisión. Y son parte de las que ya se han visto hoy en el pleno, la Aureliano, Turismo y Desarrollo Local, que se quedan los festejos urbanísticos en el patrimonio, el reto, el reto, educación, cultura y deporte, y flor, personal y bondad, y en el estado social y en el parque. Se hablaba de aquí de una comisión que convocó la profesa, y se estaba así tachando de que había convocado una comisión de una forma, digamos, de una forma informal, que no correspondiera, y ella fue precisamente una comisión informal y de información, porque era de información. Y lo que extraña es porque previamente aquí, algunas veces que se estuvo hablando, y seguramente nos estábamos hablando del tema del concejal, por dejar más escrito, pues se había dicho de que las comisiones informativas solo eran para ver los asuntos de lo que decía, que no era para informar. Y cuando, de esa forma, hace caso a lo que nos han dicho, que es verdad que eso tiene que hacerse de otra forma, de una forma informal, pues para, y se nos explica, ¿no? Yo también decía, respecto de esa comisión, decía, el reteneciente manifestaba, el reteneciente manifestaba la pregunta, que si no, que si no había que cobrar las que no se cobraban, ¿no? ¿No es serio decir eso? ¿Entendés? No es serio decir que si se cobran o no se cobran. ¿Por qué? Porque no se puede determinar si se cobran o no se cobran, digamos, en un ruedo, o eso es un punto del orden del día donde se pone eso. No se puede decir, ahora, ahora no quiero que se cobre. La diga, ahora quiero que se cobre. Eso no se puede hacer, no se puede hacer de esa manera, ¿no? El festejo sí que existía reserva de crédito. A veces que quería, yo digo, unos requisitos más requisitos de los que nos piden normalmente. Todos los requisitos por las medidas de seguridad, etcétera, estaban recogidos. Y luego se hizo una aseveración, ¿no? Se dice que el recorrido este no era seguro, que tendríamos que irnos al anterior porque este no era seguro. Y eso era, bueno, como un fin a sol, es decir, esto no se basaba en ninguna cosa, ¿no? Se basaba en esto es lo que yo digo y esto es lo que pienso. Yo creo que los hechos, y vemos como algunas cosas han caudado, los hechos han demostrado que no tenía razón, que no tenía ninguna razón. Pues que lo más seguro, mejor más caurino, el mejor recorrido que teníamos en el año anterior. Y de la misma forma se habló dentro de los espectáculos caurinos, pues en eso, más de lo mismo, que tampoco se basaba en ninguna cosa. Y hay algunas otras... Te voy a ver después. Si nos piden sobre el estado de las primeras, pues agradecerles nuestra intervención y decir que estamos con ellos, que estamos realizando y que en esto siempre nos basamos en el informe técnico, en buscar a aquella gente más sepa del tema para hacerlo, ¿no? Ah, sobre el tema del paso de desagatón nos parece que es una obra, digamos que no es una obra menor, que es una obra de hacerlo, nos parece correcto y que es de cierta envergadura y que en alguna recepción de fondos que tengamos lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de alguna forma muy correcta. Lo que nos dicen de las asociaciones, de que si hay que pagar las asociaciones, sin duda las asociaciones, tenemos que estar en la zona, porque eso se hizo, ¿no? Y que se afine más en el horario de las comisiones, que también nos dicen, pues lo vamos a intentar en las comisiones, en los plenos, de ser lo mejor para tratar de vivir lo mejor para todo el mundo, pero hay que saber que muchas veces tenemos que convocar a una cierta hora y que no se puede hacer, digamos, a voto de todo. Por eso nosotros ya pedimos disculpas por ello, pero lo sentimos mucho, ¿no? Y ahora una pregunta que era muy concreta para la alcaldía, que no tiene que hacer la alcaldía de los contados. había, como he visto, unas alegaciones que hice, desde luego, en el tema de los vecinos, que había comentado que si escuchar, o que lo dije desde luego, lo dije sin pensarlo, porque no lo pienso, porque no lo sé, si escuchar a los vecinos, no, es hacer lo que te digan, desde luego, no voy a escuchar a nadie en ningún momento, por supuesto. Si lo di, y pido disculpas, no era lo que pensaba, escucho a todo el mundo y haremos lo que consideremos por esto y lo que la gente está haciendo. O sea, que si lo di, y pido disculpas. Yo creo que hemos terminado, hemos terminado una. Y en el siguiente punto, luego mi pregunta, que yo creo que no se han terminado. Si es malo, no se lo digo. Ya, ¿por qué hay que ir a la vez? Sí, pues ruego, ruego, al equipo de gobierno, ya que está conformado, pues se disculpa con el grupo de Popula, para ver las propuestas que tenemos porque pensamos que son interesantes para todos los Montemoseños. Cuatro puntos vamos a llevar. Primero, el primer punto es porque necesitamos un listado de perfectos tanto en el pavimento como en las calles, como pintadas, los árboles que impiden el tránsito normal con las aceras, asientos que necesitan que se restable en ese cambio naval, una balda. Necesitamos un listado de todas esas reparaciones y mejoras que hay que hacer. Y eso, estamos dispuestos a colaborar. Es decir, ¿cómo se hace? ¿Cómo pensamos que se puede hacer? Calle por calle ir anotándolo. Es decir, estamos dispuestos a colaborar y estamos 13 personas aquí en esos que si nos repartimos el pueblo terminamos muy rápidamente. La segunda cosa que pediríamos en esta reunión es que se contiene la posibilidad de realizar un semillero de empresas. Es decir, si un joven ahora, emprendedor, quiere conseguir un local de 60 metros cuadrados accesible, con servicios, etc., ya vamos a sacar multas. Entonces, eso es algo que tenemos que solucionar como pueblo. Bajada de vivi, ahora que tenemos las puertas saneadas, es decir, no veo razón por la cual no se puede bajar de vivi al mínimo. Y, también, pues una propuesta que tenemos que es un pueblo con sombra. Este verano, lo que nos ha enseñado es que, oye, en el momento que hacen o que suben mucha gente temperatura, ¿de acuerdo? En cuanto tenemos aquí en espacios donde prácticamente no se puede hacer nada como por ejemplo, oye, la puerta del parque, ciertos paseos, etc., entonces, oye, un pueblo con sombra, ya no solo árboles que den sombra y sustituirlos, es decir, lo que no den, sino también la creación de estructura que permita la sombra en verano, pues eso sí que nos gustaría proponérsela al equipo de gobierno ahora que ya lo tenemos. Esos son los huevos, ¿de acuerdo? Primera pregunta, ¿el ruego o el ruego sobre la reunión? No, el ruego es la reunión para ver esos cuatro minutos. Primera pregunta, efectivamente, el 5 de septiembre se convocó un pleno extraordinario a las 12, un martes, el Partido Popular no sube asistir, si se hubiera convocado dos horas después no hubiéramos tenido ningún problema en poder asistir, entonces, requerimos que se nos diga la razón, ¿de acuerdo? La segunda, la segunda pregunta es que en el 2006 los vecinos de las Peñetas tuvieron que pagar una cantidad por la organización del polígono, supongo que ya tendrán conocimiento, los vecinos pagaron unos 41.558 euros de fianza, ¿qué ha pasado con esa fianza? Es decir, porque efectivamente había que pasar, tenía que pasar un periodo de tiempo para poder reclamar esa fianza si no se han utilizado, ¿de acuerdo? O si se utilizaron, pero en el caso de que no se hayan utilizado, habrá que devolverla a sus propietarios. Tercera pregunta. Esto es el registro por parte de la artesanía montermoseña María José González, ¿de acuerdo? De la borra de Montermoso. El registro, la registro de la borra, esto impide, ¿de acuerdo? la producción industrial de cualquier persona de Montermoso que impida dedicarse a hacer borra y poder venderla. Es decir, hombre, hay ciertos diseños que, decían de hoy, no son propios de la artesanía de Montermoso. La brota, es decir, ¿qué va a hacer el ayuntamiento a este respecto? Porque está impidiendo la producción de borra de Montermoso como siempre se ha hecho, como toda la familia, hacía una borra, oye, si alguien la vendía, etcétera, bueno, pues se adelanta y la venda. Pero que no se impida, de acuerdo, la producción de ciertos modelos. Oye, que hay aquí algunos que son exclusivos de la propia artesana, puede ser lógico que esos modelos industriales no se puedan utilizar o no se puedan fabricar. Entonces, ¿qué va a hacer el ayuntamiento al respecto? Porque lo que haríamos nosotros sería rápidamente contratar con un despacio al robador para echar para atrás esta parte. Max, es decir, el concejal responsable del turismo al concejal responsable del turismo. Un segundín, porque este es el alicio que viene en la página web hasta durante todo el verano. Es decir, la página web de Montermoso, el parque temático actualmente se encuentra cerrado. Esto ha venido en la página web de Montermoso. Agosto, Julio, los meses más turísticos del año y resulta que alguien que se hospeda en Plasencia, se hospeda en la Sierra Gata, se hospeda en las urlas, en el Valle del Hombre, lo que él hace es mirar en Internet a ver qué hay en Montermoso y que salta esto. Entonces, para nosotros es una incompetencia absoluta. Es decir, un concejal responsable de turismo. Es decir, tenemos cuatro cosas. Una de las malas de estas es el parque temático que nos ha tocado un mineral a todos los montemos ellos y que resulta que la actualización de la página web es lo mínimo. Pues oye, pues no la haya tenido en cuenta, nos parece gravísimo y entonces se le oye a la señora alcaldesa si lo piensas accesar o piensas delegar esta responsabilidad a otro barco. Y por último, ¿de acuerdo? Por no alargarnos hay un montón más, hay miles, es decir, qué pasa con el camión de residuos del sólido que pasa con el pae. Eso no podemos solucionar de paso. Pero sí que me gustaría que se aclarara, es decir, el tema del atracamiento de camiones nos comprometimos todo el grupo. Es decir, oye, ¿qué ubicaciones habéis visto para la posible instalación o las posibles obras del abarcamiento de camiones? Es importante porque sería una obra de mercadura y si no lo ponemos ahora, o si no lo ponemos en marcha de aquí. Yo lo dejamos. A ver, el primero que voy a hacer es que, si pudiera ser, no conozco de estar a la señora antes, a ver, las preguntas, no el señor, por favor, si fuera posible. Lo segundo, es decir, bueno, sin preguntas, rogar no es dar instrucciones. las excepciones están un poco difusas hoy o están un poco sobreactuadas. No damos instrucciones, hacemos ruegos. Para que ustedes hagan lo que nos tenemos oportuno y cada punto o luego hacemos lo que nos interesa. ¿Vale? Entonces entiendo que eso de sobreactuar o de disfrutar y que damos instrucciones o damos órdenes o damos órdenes. Hacemos un ruego y les permitamos un trabajo. Entiendo yo, estoy llevando yo, la voluntad de responder, obviamente que no hay que pasar a partir y ya con la segunda vez, es de profesión. Luego está la voluntad de tal alguno responder en el mismo pleno o no. Eso ya es la voluntad de ustedes. Si ustedes quieren, responden hoy. Si no quieren, responden en el próximo pleno. Están en su derecho de responder en el próximo pleno. Sí, pero pueden responder hoy. Sí lo desean. Hay que gobernar con valentía y responder con valentía. Hace dos meses hice un ruego respecto a donde empieza. Sí, no os digo a donde estáis el pueblo. Un ruego de hacer un plan de limpieza en conjunto con todos los grupos municipales. No se deberá sobreactuación ni la instrucción ni la orden. Pues ya mi pregunta es ¿qué medidas van a tomar? Siguiente pregunta es y muy cortitas para que no haya interpretaciones. ¿Tiene pensado que el ayuntamiento recupera la figura del consejo que le apoya para el colegio Sebastián Martín? ¿Tiene pensado los ayuntamientos recuperados de camión o servicio de recogida de seres domiciliarios? ¿Tiene pensado los ayuntamientos adecuados en punto limpio o que podría llamarse punto sucio? Y por último, ¿cuál va a ser el coste al ayuntamiento de los dos concejales de voz? Coste. No salario. Muchas gracias. En primer lugar, el grupo socialista quiere hacer un ruego. Comienzo, o comenzamos diciendo que nos parece muy bien que una artesana de nuestra localidad, mujer, sea la primera que ha recibido además un reconocimiento como artesana mayor. Nos parece que nos aprobimos esa decisión que gira en torno a su trabajo, el de artesana y la construcción de la obra de Montemoso. Al principio de agosto nos llega la noticia de que la obra de Montemoso, símbolo cultural y típico de nuestro pueblo, que pertenece a todos los Montemoseños y Montemoseñas, ha sido registrada por una artesana de nuestra localidad y que este registro le confiere a esta persona el derecho exclusivo a autentizarla. El registro tiene fechas de 24 de mayo del 2020. Algo que es vergonzoso, el comunión no ha sido creyente y creo que así lo piense todo el pueblo y todos los grupos que estamos aquí, porque nadie puede o nadie debería registrar una cosa que no es verdad.